Un cariño con el mío, si te en el mismo dolor Si te en el mismo dolor, son dos corazones rotos Que no tienes solución, son dos corazones rotos Que no tienes solución Yo no querré llorar, yo no querré llorar Yo no querré llorar, la puerta es que me abierta Y cuando quieras te mando Tu cariño con el mío, tienes que decir adiós Tu cariño con el mío, tienes que decir adiós Tu cariño por el mío, tienes que decirse adiós, tienes que decirse adiós. Tú sabes bien vida mía, puede ser la perdición, tú sabes bien vida mía, puede ser la perdición. Que yo no te he hecho nada, que yo no te he hecho nada, que yo no te he hecho nada. La puerta la tiene abierta y cuando quiera te va. Gracias, es una gracia. A mí me va con Mariala, un aplauso para ella. Tenemos la suerte de tener una amiga como es María Varga, que es una de las mejores cantadoras que ha dado al mundo del flamenco. Y por cariño, por amistad se ha prestado a que le hagamos un homenaje. Esa va a ser la primera asimladura, como que sea más asimladura, eso va a ser el comienzo de una asimladura. Es porque vamos a comenzar el día 4 todos los sábados, si Dios quiere. Sábado, cenita, flamenquito, contamos con vosotros. El primer día esperamos que sea todo un éxito. Por favor, llamad a estos chiquititos para que estemos todos, para que estemos los que tenemos que estar. Yo siempre pienso que cuando una cantadora, un cantador, una persona de esta talla que brinda, hay que agradecérselo y recibirla con respeto, con cariño, con atención. También lo vamos a pasar bien, porque va a estar en tu presencia, que es nuestro amigo Jesús y Manuel, que hoy no está. Y como no, nuestro amigo, nuestro gran pedazo de artista, que ahora luego vaya a oír mejor, porque esto va a ir creciendo. Es nuestro amigo Carlos Bría, y esta cosa habrá, ahora, nuestra amiga María Alba. ¡Se fue el aplauso para todos! ¡Gracias! ¡Fuerte mío! Que nos van a dar el día de María Alba a probar una copita de caba andaluz. Esto va a ser... ¡Graciosamente! O sea, que nos lo regalan. ¡Alema a todos! ¡Bravo! 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 Si tú te alejas, te voy a atobar No hay a buscar un amor, pero que se va a employ Aunque sea que cumplirá por mucho tiempo Mañana tú verás y morrías a olvidar Fue la mariposa del amor Aunque quede el destino Hoy te toca reír a ti Hoy te toca reír a ti Y esta que le ponía con la libertad de callada No tiene corazón, tu amor, tu amor de nada Del cual que no quisimos Porque el alma y la vida Llegó el triste momento Que muestra mi perdida Y yo encaré mi pecho Mi corazón se llenaba La confidencia difícil De nuestro amor así Somos dos mujeres en uno Que amando se muere Para guardar en secreto Lo mucho que quiere Somos en vuestra primera dolier Mi querida Los ojos que el viento En el otoño En el otoño Los ojos que el viento No me lo dañó Oh, 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 oh Dos gotas de llanto en una canción Nada más que cantamos Nada más